Somos la Clínica de Oftalmología de Cali, una institución especializada en servicios de salud visual. Contamos con un excelente grupo de médicos oftalmólogos formados en todas las subespecializaciones, que están a la vanguardia y trabajan con tecnología de punta, para prestar un excelente servicio y atención de calidad a nuestros usuarios. La Clínica de Oftalmología de Cali, somos líderes en investigación y desarrollo científico en el campo de la salud visual. Somos pioneros en cirugía refractiva a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!